Hola, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin grabar una intro? Espero que estéis genial. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente y es que veréis que no es ningún juego que os pueda sonar. No es Fortnite, no es Valorant, no es ningún juego como Fasmophobia, desde luego que no lo es. Es que hoy os traigo un contenido nuevo y exclusivo. Muchas gracias a EA por invitarme a participar en el evento de su nuevo juego que saldrá el próximo 21 de mayo. Es un juego bastante completo. Este juego es de los mismos creadores que el Mario Kart Live. Literalmente es como una especie de cochecito en el que tú puedes ir con tu Switch por tu propio salón creando un... Pues eso, un circuito. Es un juego con varios mapas, es como una especie de balón prisionero, multijugador. Además tiene crossplay, podéis jugar desde varias plataformas, tanto Switch como PC y todo a la vez, así que es genial. De hecho podéis jugar en grupos de 3, en grupos de 4 y está bastante divertido. Voy a dejar por aquí un videíto en el cual estuve probando junto a otros creadores de contenido este juego. Y nada, espero que os guste un montón. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en comentarios. La partida que jugamos es una partida casual, pero este juego también va a tener modo competitivo y también modo de entreno. Hay personajes, hay pases de batalla y en cada pase de batalla vas sumando cosméticos a tu taquilla. O sea, literalmente el juego son 19,99 y no tienes que pagar nada más, no tenéis que pagar pases mensuales. Con experiencia, cada 9 semanas en el cambio de temporada iréis consiguiendo cosméticos nuevos y la verdad que el juego tiene una estética... No sé, a mí me ha encantado. Estoy deseando que salga para jugar con vosotros. Así que nada, os dejo por aquí la primera partida que jugamos. Yo disfruté como una enana jugándolo, así que bueno, espero que disfrutéis también mucho viendo este vídeo. Y como digo, pues si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Y nada, decíos que también estoy activa por Twitch todos los días. Y me podéis seguir en mi Instagram, en mi Twitter y esas cosas. Bueno, que disfruten mucho. Un beso. Adiós. Estaremos juntos. Yo creo que estamos juntos. Yo también estaba con vosotros, pero no sé si... A ver. Hacemos una pinta el juego. Sí. Sí. Qué emoción. Yo estoy con 132 y 157, creo. Ah, no. Yo y Rumi. Sí. Y yo... No, yo estoy en esta. Yo soy el calvo, yo soy el calvo, yo soy el calvo. Yo la de las gafas esas extrañas. Se me ha puesto así el personaje solo. Ah, ¿dónde está la pelota? Aquí para saltar. ¿Pero solo hay una pelota aquí o qué? Sí, es verdad. ¿Tiene sentido en verdad para que nos la pasemos? Claro. Tiene lógica. Se ha ido a Narnia. Tengo a Yomera. ¡Hostia! ¡Toma! Ole. ¡Ah! Para cogerle ahora el RB, ¿no? Sí. Vale. Estáis jugando con Mando al final. Joder, el Gino ha dado. No puedo pegar un puñelazo. Qué agresiva, por favor. Y otra faceta. ¿Dónde están los balones, tío? ¿Solo hay uno, de verdad? Creo que hay uno o dos. Que me han eliminado, tú. No. No. Ah, sí reaparece, sí reaparece en tres segundos. Vale, vale, vale. ¡Ey, una pelota! Dan como diamantes, ¿no? Sí. ¡Me caigo! Me he caído. ¿Qué? Hay una pelota enorme. Hay una pelota enorme. Madre mía. Ah, vale. Pero cuando matas a uno, tienes que coger con los diamantitos que hay para que te cuente los puntos. Sí. ¿Cómo? Si me trago la pelota esta, muero, ¿no? Joder, me voy a cubrirla. Joder, me habéis eliminado, sí. ¡Ah! ¡Oh, no! Chucha, me han metido una doble a mí. Me han metido primero con la bomba y luego me han metido con la normal. ¿Qué viene? ¡Oh! He muerto. ¡Oh, mierda! ¡Hola, hola! No puede ser cierto. No se podía parar en el aire, ¿no? Sí, creo que sí. En plan, saltas y con el click derecho, pero tienes que pararlo justo en el timing en el que te va a impactar. Si no, no. Joder, pulmadísima parándola. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué pierdo en mi equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que te meten ahí una doble. ¡Toma! ¡Oh, my God! ¿Qué acaba de pasar? ¡Yo! ¡He cogido una bomba! ¡Qué buena, eh! No lo pillamos ya. Laurita nos acaba de salvar la ronda. Pues sí, Vidal. ¡Toma! Ha sido como... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido eso? ¡Bien! A ver, ¿con quién estoy yo? Yo soy... Yo soy 138. A ver... En el alto. ¡Uy! ¿Qué he hecho? Vale, ahora sí. ¡No! ¡Vamooo! ¡Toma! Madre mía. Hacer una pelota... Estás haciendo súper rentable. Madre mía. ¿Qué ha salido aquí? ¿Qué le pasa a este? Claro, pero... Yo para transformarme en bolas, sé hacerlo. Pero si... Oh. Oh, se bomba. A ver... ¿Enemigos? La bomba está... Corcheta. Ah, que me traquea. Buah. Buah. No estoy entendiendo esto muy bien, eh. ¿Puedes matar? Si te tienen enemigos, te matan. ¿Pero cómo...? ¡Oh! ¿Cómo puedes formar una bola en... en... eso que explota, tío? ¿No? Me he cargado bastante. Diría que sí. ¡Toma! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? Tienes... ¿Me puedes coger enemigos? ¿Qué dices? ¿Enemigos también? Sí, sí. Me acabo de coger uno y me ha tirado... Bueno, a lavernos. Ahí está. Vale, ahí he matado uno, ok. ¡Que nos atropellan! Espera. ¿31 eres tu panda? Te di un cabezazo, tío. Y te puedes empujar a la gente también. ¡Hala! Con el... la X. Yo soy el 34. ¿31 quieres? Yo no. No sé quién es el 32, pero... Estoy dando cabeza todo esto el rato. El 32 soy yo. A ver, me voy a hacer pelota. No, creo que no. Aturden igual, ¿eh? Es que aquí hasta que nadie se haga bola... Aturden y si un compañero tuyo está tirando la pelota a esa persona, le pega seguro. Ah, y así se quita la pelota. Si uno tiene la pelota y le da un cabezazo... Se la quita. ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Toma! ¡Guau! ¡Venga! ¡Tontito! Oye, este está guapísimo. Vamos. No sé quién se está haciendo bola conmigo todo el rato, pero lo estás viendo súper bien. Ahora traqueas, traces una triple. ¿Quieres 38 soy yo? ¡Oh! ¡Cógeme! ¡Oh! No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero el 31 iba volando, la verdad. Sí.